Hola, antes de activar el programa de Disco Móvil, estoy aquí en Palli Jam, que he montado el clip de para, bueno, el selfie para grabarme tercera persona, que me veis ahí conduciendo, para ver la técnica depurada que tengo, es que soy la hostia, veamos, veis, aquí está el selfie, mira como tengo esto, veis, un vasabue, galletitas, una gorra, esto muy importante, menos para mí, porque soy miope, y si tengo que hacerme unas gafas de sol graduadas, me cuestan una pasta, y he probado estas de clip y demás, pero no me iban bien, entonces ya me pongo esto, y con la bise, me tengo que comprar la de golf, las de, que son tipo, béisbol, que son más grandes, ya lo tengo en el chino, ya tengo una de idea, por unos 10 euros, creo, antes tenía una, pero no sé qué hice con ella, igual la regalé, entonces me pongo, me pongo así, mira, ay, joder, las gafas de hoy, que no las pise, que si no, bueno, bueno, estas duras ni duras, porque no se son de cristal, exceso de plástica, entonces me la pongo, muah, vale, entonces las que es así, estirar un poco, estirar un poco, es que los parasoles estos, es que les falta un poco más de, dos dedos más, una cosita, bueno, cosas así, o así, intenten poner cinta, para que, que, que fuera más grande, pero la cinta tiende a tirar para, se pegaba para la parte de atrás, entonces me pongo así, y voy así, que me viene por ahí, bueno, hago pa, que me, problema es que te, a veces, te, el sol está exactamente a la altura de los ojos, entonces me, tengo, y ayer lo pasé fatal, ahí en Barcelona saliendo, íbamos en cada mano, se pone el catremareo, hostia, que choco, voy a ver esto, va, putos ingenieros estos, que, nada, para, para, para borrar material, yo que sé, tú, a veces dices, pero me lo flipas, y digo, pero que es esto, vale, pues, que voy a hacer, ah si, montamos esto, como así, si, 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 mi, pam, 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 vale, creo que así estará bien, pam, 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 vale, importante esto, que gasta mucho batería, la grabación, y cuando veo que me baja hasta 30 o así, porque a veces tengo varias cosas, dejo de grabar y que suba a 40. Ahora está a un 30 y algo. Vamos bien. Esto de aquí, un agua. Todo lo importante a mano. Y es que les enseño una cosa. ¿Ves? Llevo la casa, la chaqueta. Que salgo de casa, que prefiero la chaqueta. Que me la quiero quitar y no puedo parar y bueno, me estoy ahogando. Hago así, a ver, vamos. Pero lo tenía que hacer de macho porque si no, no me sale bien. Pero lo pego así. Y ahora lo veréis. Es quitarme, es decir, así, pam, pam.